Y hoy en este apartado vamos a hacer ejercicio, ejercicio relacionado con las patologías de la espalda, porque no siempre todo sirve para todo y en el caso del ejercicio pues hay que tenerlo más en cuenta. Doctor Kovacs, buenos días. Buenos días. ¿Hay pruebas científicas de que el ejercicio realmente mejore las dolencias de la espalda? Sí, numerosos ensayos clínicos y revisiones sistemáticas han comparado el efecto del ejercicio, el de otros tratamientos y el de distintos tipos de ejercicio entre sí. Por ejemplo, en pacientes con dolor lumbar crónico, sin dolor y irradiado la pierna, los resultados que ha demostrado obtener el ejercicio intenso son similares a los de la cirugía, a los de la fijación de las vértebras y claramente con riesgos y costes diferentes. Sin embargo, en el ámbito de la espalda se distingue lo que es el episodio doloroso actual, es decir, lo que está doliendo ahora, y el riesgo de recurrencias, es decir, que vuelvan a aparecer episodios. Y el ejercicio ha demostrado tener más efecto para prevenir las recurrencias que para curar el episodio actual de dolor. ¿Y cuál es el mecanismo por el que el ejercicio puede mejorar ese dolor de espalda? Hay varios mecanismos biológicos. Por una parte, el hecho de mantener la columna recta requiere trabajo muscular. De hecho, la columna se mantiene como un mástil por atención de los ovenques, de las cuerdas que lo mantienen en ese lugar, que en el caso de la columna no son cuerdas sino músculos, pero que trabajan de una manera similar. De tal manera que cuanto más desarrollada está en la musculatura, más fácil es que haga su trabajo. Por otra parte, el ejercicio mejora el tono muscular y eso ayuda a mantener la postura de manera inconsciente pero correcta. De hecho, tenemos una especie de conciencia postural automática mediante la cual el tono muscular determina la postura que adoptamos de manera automática. Y esto hace que sea más eficaz mejorar el tono para mantener una postura correcta que intentar controlarla conscientemente. Es decir, cuando las madres le dicen a sus hijas, niña, ponte recta. Ponte recta, sí. Pero esto, la verdad es que la niña lo puede hacer con su mejor voluntad entre 10 y 15 segundos, pero en cuanto piensa en otra cosa, adopta la postura, que su tono le induce a adoptar. De que sea más eficaz mejorar el tono que intentar estar constantemente controlando las posiciones. Por otra parte, cuanto más musculatura hay, mayor capacidad hay para hacer o soportar esfuerzos. Por una parte, cuanto menos musculatura hay, más fácil es que en la vida normal se contracture o se sobrecargue su capacidad, sencillamente porque se exceda la potencia que puede desarrollar. Y de hecho, en estudios realizados con pacientes que han tenido crisis repetidas de dolor en un mismo lado, se ve que con frecuencia eso se asocia a la atrofia de la musculatura en ese lugar. Eso se ve típicamente en pacientes que han tenido que ser operados previamente, en la cirugía se tiene que abrir el músculo y eso, si después no se hace ejercicio, puede generar atrofias que facilitan que aparezcan crisis. Por otra parte, hay mecanismos preciosos, es decir, la musculatura actúa como guardaespaldas de otras estructuras. Es una especie de mecanismo de seguridad diseñado para que, cuando la presión va aumentando, se desgarre una fibra muscular antes de que se lesionen otras estructuras, como un disco intervertebral. De tal manera que el dolor que induce la ruptura de la fibra muscular o el desgarro obliga a cesar el esfuerzo antes de que se haya podido dañar otra estructura. Y eso puede generar un dolor que, aunque pueda ser intenso, es benigno y en unos días desaparece. Y eso protege a otras estructuras que se habrían podido dañar si no fuera así. Pero para que eso funcione, hace falta que el músculo sea suficientemente potente. Lo has dicho muy bien, es el guardaespaldas de otras estructuras, efectivamente. Así funciona. Y por último, como mecanismo biológico, en condiciones normales, la musculatura, se coordina en distintos grupos musculares para mantener la espalda recta y que se mueva. Por ejemplo, hay un músculo en concreto, el traveso abdominal o la musculatura pélvica, que ayudan a que el trabajo que tenga que hacer la musculatura lumbar para mantener la espalda recta sea el menor posible. En las personas muy sedentarias, en las que estos mecanismos no están entrenados, no funcionan bien, y hacen que la musculatura tenga que trabajar más de lo necesario y, por lo tanto, sea más fácil que se sobrecarguen. Te iba a preguntar si hay más mecanismos que puedan explicar el efecto beneficioso del ejercicio en las dolencias de la espalda. Sí. De hecho, los que te he contado hasta ahora son mecanismos esencialmente específicos. Es decir, que dependen de la función biológica de un músculo o de un grupo muscular en concreto. Pero también hay mecanismos inespecíficos que pueden ser desencadenados por cualquier ejercicio, aunque no sea ejercicio específicamente centero en la musculatura de la espalda. Por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio mejora la irrigación también de la musculatura, de tal manera que, haciendo ejercicio general no orientado específicamente a la espalda, también tenemos un efecto benéfico sobre la musculatura de la espalda. También, haciendo ejercicio general, es decir, nadar, andar, correr, etcétera, aunque eso no haga trabajar específicamente de manera muy intensa la musculatura de la espalda, también obliga a la musculatura a coordinar distintos grupos entre sí y eso mantiene vivos los mecanismos reflejos que hacen que colaboren entre sí estos grupos musculares. Y luego, hay un componente psicológico también, que en los últimos años ha estado muy de moda en el ámbito de la adorancia de la espalda, aunque parece que no tiene tanta importancia en muchos pacientes, y es que cuando a alguien le duele durante mucho tiempo al moverse, desarrolla lo que llaman kinesiofobia, es decir, miedo a moverse porque creo que si me muevo me va a doler y como me va a doler siempre, mejor no me muevo. El hecho de hacer ejercicio y ver que no pasa nada, ayuda a acabar con ese mecanismo psicológico. De tal manera que hay efectos específicos e efectos inespecíficos que hacen que cualquier ejercicio ya de por sí tenga algún efecto. Ya, pero vamos a lo que yo apuntaba al principio. ¿Todos los tipos de ejercicio desencadenan los mismos efectos? No, cualquier tipo de ejercicio desencadenan los efectos inespecíficos, pero para desencadenar efectos específicos es necesario trabajar un grupo o grupos o funciones musculares concretas, es decir, ganar fuerza en un músculo concreto, estirar otros, etc. Sin embargo, cuando se han hecho ensayos clínicos se ha visto que en la mayoría de los pacientes los mecanismos inespecíficos, es decir, el hacer cualquier ejercicio ya tiene un gran efecto que se oscila entre el 60 y el 80% del efecto total del ejercicio. Entonces, esto por una parte explica que muchos ensayos clínicos no hayan hallado diferencias significativas entre ejercicios inespecíficos como andar en bici o nadar, etc. y específicos, es decir, ejercicios analíticos destinados a trabajar unos grupos musculares concretos. Y por eso se insiste mucho en que cualquier ejercicio es mejor que ninguno y que hay que tener en cuenta las preferencias de cada persona para decidir qué ejercicio prescribir. Sin embargo, otros estudios demuestran que en algunos pacientes concretos en los que hay unas deficiencias musculares específicas, el ejercicio específicamente dirigido a corregir esas deficiencias puede obtener mejores resultados. De tal manera que en esos pacientes en los que conviene hacer un trabajo analítico, es decir, hacerles trabajar unos grupos musculares más que otros, lo importante es el criterio con el que se decide qué ejercicio tienen que hacer unos y otros pacientes. Y de estos hay distintos criterios emanados de distintos grupos y con distinta solidez en la evidencia científica que los sustenta. Por ejemplo, hay una técnica fisioterapéutica que se llama el GDS, que ha demostrado en ensayos clínicos que la sistemática que siguen, que lo que hace esencialmente es analizar la postura de un individuo cuando está de pie y en ciertos movimientos para determinar qué grupos musculares en ese caso concreto están acortados y cuáles necesitan ser potenciados y se les dan los ejercicios que hacen eso. Otras escuelas tienen otros criterios, como un grupo internacional muy conocido también es McKenzie, aunque los ensayos clínicos que sustentan la eficacia de esa pauta de prescripción son menos sólidos. Pero también hay otras escuelas con otros criterios, pero en la práctica lo esencial es que cualquier ejercicio es mejor que ninguno y que para prevenir en un sano cualquier cosa es mejor que nada. Es decir, no hay excusas válidas para los vagos. Para no hacer lo que tú dices. Se trata de hacer lo que se pueda. Otra cosa es que cuanto más simple y más barato le resulte y más le guste a alguien para que lo mantenga en el tiempo, pues tanto mejor. Y obviamente hay situaciones en las que por otras enfermedades no se puede hacer ejercicio y cuando no hay más remedio no hay más remedio. Y por otra parte tampoco se tienen que hacer ejercicios que desencadenen o aumenten el dolor, primero porque es inútil y en segundo lugar porque es muy poco probable que un paciente lo haga. Sin embargo, en un paciente que ya ha tenido dolor, especialmente si es crónico, merece la pena explorarlo físicamente para comprobar si en su caso concreto necesita programas específicos que se centren en algún músculo o grupo muscular concreto. Pues vamos a lo práctico y te transmito una pregunta que nos acaba de escribir Juan y Lorite en Facebook. ¿Qué tipo de ejercicio es mejor para la espalda? Pues justamente porque la mayor parte de los efectos emanan de efectos inespecíficos hay que tener en cuenta qué le gusta más a cada sujeto para que haga aquello que le interesa y que va a mantener en el tiempo. Los tres criterios fundamentales son constancia, sentido común e intensidad. Por constancia quiero decir que cualquier ejercicio va a tener efecto solo si se mantiene en el tiempo. Con lo cual conviene que cada persona viva el hacer ejercicio como un placer y no como una obligación horrible porque si no en cuanto pueda lo dejará. El sentido común tiene que ver con que hay que interrumpir el ejercicio si desencadena dolor o aumenta el dolor preexistente. Y desde luego hay que interrumpirlo inmediatamente si causa o agrava dolor irradiado o si genera síntomas cardíacos obviamente. Pero interrumpir no significa abandonar. Significa si ahora me está doliendo al hacerlo, paro, ya lo comentaré con mi médico, evaluará la situación y eventualmente comprobaremos si lo estoy haciendo bien o no o me mandará otro. Y por último la intensidad. Por una parte, para que el ejercicio tenga efecto tiene que haber cierto vintel mínimo de intensidad. Aunque hay distintos estudios que sugieren distintas cosas, se asume que menos de 3 a 5 horas semanales de ejercicio relativamente intenso o de 5 a 7 de ejercicio suave tipo andar o hacer bici, tiene poco efecto. Por otra parte, el deporte profesional es otra cosa. El deporte profesional no se orienta a mejorar la salud, sino a ganarse la vida con ello. Con lo cual, ahí, salvo que haya entrenadores absolutamente formados que vigilen los programas que cada deportista profesional hace, de hecho, aumentan el riesgo de tener problemas en la espalda o en otros lados porque se fuerza el límite máximo de capacidad biológica que tiene un sujeto. Doctor Kovacs, ¿hay alguna edad por encima de la cual ya no se puede hacer ejercicio o sea inútil? Pues antiguamente se creía que sí, se creía que las mujeres por encima de la menopausia y los hombres por encima de una edad más o menos similar, pues ya no podían fabricar músculos. Y eso es falso. De hecho, hay ensayos clínicos que lo demuestran. Uno en concreto se hizo con una población de entre 70 y 92 años en la que se comparaba un ejercicio muy suave con un ejercicio realmente intenso en el que se les pedía que hicieran trabajo con un porcentaje alto de la carga máximo que podían hacerlo. Y que demostró que entre 3 y 4 meses después, a esas edades, se había mejorado un 11% la masa muscular. Seguramente esas mismas personas, si hubieran participado en ese ensayo 40 años antes, probablemente hubieran podido desarrollar masa muscular más fácilmente. Pero eso es inútil. No tiene sentido compararse a uno mismo con 40 años antes. Lo importante es, en la situación actual, comparar el hacer con el no hacer ejercicio. Y claramente merece la pena. Por encima de ciertas edades puede haber otras enfermedades que limiten la capacidad de hacer ejercicio, pero mientras sea posible, desde luego merece la pena. Y si me apura, cuanto más mayor, mejor. Es decir, la diferencia entre un niño de 7 años que hace y no hace ejercicio no es muy grande. Entre un adulto lo es, entre un anciano es fundamental. Doctor Kovacs, me quedan preguntas, pero yo creo que las vamos a dejar para el próximo día, porque no me queda tiempo. Pues será un placer. Un besito y muchísimas gracias. Adiós. Adiós.